En el marco del 525 aniversario de la conmemoración del descubrimiento de América, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en coordinación con el Poder Legislativo y Judicial, así como con la Presidencia Municipal de Chihuahua y la Quinta Zona Militar, llevaron a cabo una ceremonia solemne que se efectuó en las instalaciones de la Escuela Primaria Cristóbal Colón. Este memorable día celebramos un acontecimiento que cambió la historia hace ya 525 años. Este evento ha sido llamado de diferentes maneras, descubrimiento de América, el Día de la Hispanidad, de la Raza, Columbus Day en Estados Unidos, el Día del Respeto de la Diversidad Cultural Americana y el Encuentro de los Mundos. El navegante genovés Cristóbal Colón se embarcó con el apoyo de los reyes de España, Isabel y Fernando de Castilla, en una expedición surcando los mares hacia el desconocido durante dos meses y nueve días, en sus tres famosas carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Así, un 12 de octubre de 1492, llegó a la isla de Guanadani, hoy San Salvador, lo que constituyó el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad y en ese momento se encontraban y cambiarían el rumbo de la historia. Este evento motivó un intercambio muy importante en lo cultural, económico, lingüístico y religioso, entre otros.